España no está en esa posición porque no dependemos tanto del gas ruso, las conexiones nuestras vienen de Argelia, aunque ese es otro problema también, tendríamos que valorar por qué se cambia la política e historia de 40-50 años de España con Marruecos y con el Sáhara. Bueno, vamos a ver, este es otro tema en el que conozco muy bien, porque yo, después de consejero delegado de Cansa, fui consejero delegado de Enagás con Rafael del Pino, el más grande empresario español de todo el siglo XX, que, por amistad con el ministro de Industria, se encargó de hacer los grandes contratos de gas con Argelia que yo negocié en Argelia. Nosotros, Rafael del Pino y un servidor, fuimos los que diseñamos el gasoducto directo desde Orán a Almería. Luego, los que vinieron después, que han sido todos una panda de indocumentados, se les ocurrió la feliz idea de decir, hombre, estos tíos de antes eran tontos, Rafael del Pino y un servidor, porque esto es mucho más barato si llevamos el gasoducto por Marruecos y cruzamos el estrecho, que no es que la distancia en el mar es muchísimo menor, porque son 16 kilómetros, y no estos imbéciles que lo han llevado desde Orán a Cartagena. Y, además, en nuestro caso, en Orán y Cartagena, la profundidad de agua era de 2.000 metros, aunque el fondo era arenoso, pero la profundidad de agua era de 2.000 metros, por tanto, costaba mucho más caro. Y estos imbéciles dijeron, no, vamos a hacer Marruecos. Bueno, ese tema, que lo habíamos analizado naturalmente, y sobre todo lo había analizado Rafael del Pino, Rafael del Pino, que era un águila, dijo, no, pues Marruecos no podemos arriesgarnos, porque en cualquier momento se produce una situación de tensión, que ya la había en aquellos momentos, y nos pueden cortar el gas por ahí, así que el gasoducto a través de Marruecos era más barato, pero la seguridad de España prima, e hicimos ese gasoducto. ¿Cómo ve usted la actitud o el planteamiento del gobierno de España en relación con el bandazo que ha dado, como si fuera una quinceañera en la cuestión del gas de Argelia, que algún día se explicará, porque no se ha dado una explicación de cuál es la razón de verdad? No se le ponía a nadie el teléfono, es un apestado, y sigue siendo un apestado internacionalmente hablando. La única persona que le trataba con la alfombra roja, y le trata con la alfombra roja, y como si fuera un igual, es Emmanuel Macron. Bien, Emmanuel Macron hace ya aproximadamente un mes y medio, una cosa así, bueno, le recibe siempre de lujo, pero bueno, le hizo un recibimiento absolutamente espectacular, con la alfombra roja y todo lo demás, y le dijo dos cosas, le dijo dos cosas. La primera, tienes que arreglar el tema con Marruecos, te tienes que alinear con la postura de lo que es el corazón de Europa, es decir, con la mía, con la de Alemania y con la de Estados Unidos, y por tanto, olvídate del tema, así que eso lo arreglas. Fíjense, señoras y señores, la rapidez que se dio este sátrapa guerra civilista, que nada más volver a España, sin consultar con nadie, ni con el Consejo de Ministros, ni con su padre, ni con nadie, y cogió y le dio un giro de 180 grados al tema de la relación con Marruecos. Le importó tres pepinos el gas, le importó tres pepinos el Consejo de Ministros, le importó tres pepinos el que el Parlamento, bueno, es un tirano y por lo tanto ha actuado exactamente como un tirano, como hubiera actuado Kim Il-sung en Corea del Norte, sin consultarlo con nadie. Coño, es que, miren ustedes, es que yo lo comentaba esto con César Vidal, que es el mejor historiador español ahora mismo vivo y que está exilado en Miami. Pero es que esto no lo hacía ni Stalin. Stalin, cuando quería una determinada cosa, estaba el polígono y allí se discutían las cosas. Que el 90% de las veces le daban la razón a Stalin, por supuesto, pero había un 10% de veces en que no se la daban y él lo aceptaba. Este tío, ni polígono, ni Consejo de Ministros, ni la madre que lo parió. Él solo, directamente, algo contra los intereses de España. ¿Por qué? Porque se le ordenó Macron. Porque se le ordenó Macron. Punto pelota.